Bien amigos, horas extras les lleva a ustedes a veces temas que consideramos que pueden aportar algo al conocimiento de algunas áreas que uno con el trajín de todos los días no se da cuenta y tanto en las revistas como en horas extras hemos hablado mucho de algo que resulta hasta misterioso, como República Dominicana se ha mantenido como un país con una estabilidad relativamente buena en el orden económico a pesar de ser una nación pequeña, 48 mil kilómetros cuadrados, hoy 8 millones de habitantes y 10 millones de habitantes, 8 millones de votantes. Y uno dice, pero los gobernantes han sido buenos, Balaguer, Guzmán, Jacobo, Salvador, Leonel, Hipólito, Abinader, son genios. Los gobernantes no, pero han hecho lo posible porque el país camine. En el caso de la economía tenemos que reconocer el trabajo que han hecho los económicos y sobre todo el gobernador del Banco Central, pero eso no es suficiente. Y justamente el programa de hoy está dirigido a que el país vea que hay un mundo que camina, que trabaja, que funciona independientemente de cómo funciona la política. Ese mundo sí necesita tener gobiernos que no los molesten, que le propicien un clima favorable, pero hay un sector productivo en el país que siempre se ha manejado a pesar de los problemas económicos que hemos tenido. Miren ahora, nosotros tenemos todavía hoy tres años de gobierno del presidente Abinader y esos tres años que tenemos del presidente Abinader hemos vivido con pandemia, con guerra, aunque no la hemos tenido, con productos que nosotros hemos tenido que recibir aumentos de su precio como los abonos, el trigo, etc. De manera que el país ha funcionado y todavía hoy tenemos, hoy mismo, el país recibió la noticia de que el presidente Leónel Fernández se encuentra estable, sin problemas, de una afección de coronavirus que obtuvo y anunció el día viernes. Es decir, todavía hoy, en el 19, los chinos anunciaron en noviembre que tenían una epidemia. Y hoy en el 23, todavía en República Dominicana, hay problemas de coronavirus. Y hoy, domingo 18 de junio del 2023, el gobierno constitucional del PRM y del presidente Abinader, que fue electo para gobernar cuatro años y que en días representan 1.461 días, de los cuales han pasado ya 1.033 días, restándole al presidente Abinader 428 días para terminar su periodo por el que fue electo. Puede ser que sea reelecto, pero su periodo vence el 16 de agosto del 2024 dentro de 428 días, un año y dos y tres meses. Tenemos en febrero del 24 unas elecciones, 247 días para las elecciones de febrero, pero ya estamos en campaña y todavía hoy no tenemos los candidatos que van a terciar en esas elecciones. Tenemos las presidenciales en 337 días y todavía nosotros estamos especulando sobre algunas cosas, como por ejemplo, el presidente Luis Abinader no es candidato oficial del PRM, pero él va a la reelección, seguro. Leonel Fernández, candidato del partido Fuerza del Pueblo, va a participar en las elecciones. Abel Martínez será el tercer candidato presidencial con posibilidades y va a participar en las elecciones. Es decir, que Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, seguro serán candidatos presidenciales, si Dios quiere. También tenemos que decir que hay candidatos que uno desconoce cuál es su posición. Por ejemplo, Carolina Mejía parece que no va a repetir como candidata alcaldesa. David Collado, que se esperaba fuera candidato presidencial, no se conoce exactamente su futuro. Danilo Medina no puede postularse a candidato presidencial. Gonzalo Castillo, que obtuvo un 37%, voluntariamente no va a participar en esas elecciones. De manera que esa es la situación electoral y el calendario que tenemos. Además de los problemas que tenemos en el país, que vamos a continuación a después, al final de este programa, los vamos a analizar. Hoy, dándole continuidad a lo que comenzamos a decirles que este país funciona a pesar de los problemas y es un invitado que les rogamos que esté con nosotros para que ustedes vean cómo personas de trabajo pueden llegar a escalar posiciones independientemente de papagobierno. Mientras nosotros tenemos personas que tienen concesiones de generación eléctrica, compras millonarias de compras y contrataciones, obras que le da el Estado para carreteras y puentes, y personas que le dan concesiones especiales para combustible. Sin embargo, nosotros tenemos una persona humilde en su origen, que hoy es un gran productor, no es uno de los hombres más ricos del país, pero a él y su familia no le hace falta nada. Y ha logrado, en sus casi 80 años que tiene cumplido, que va a cumplir, ha logrado durante toda su vida un trabajo y una posición económica que no ha dependido en nada del gobierno. Vamos a darle la bienvenida y darle las gracias por estar con nosotros. Él no es un hombre de los medios, a él no le interesaba y por eso le agradecemos, sencillamente que nos transmitan sus experiencias. Su nombre es Wilson Carrasco Castillo. Wilson Carrasco Castillo es un ciudadano dominicano que vive en la provincia de Peravia, que se maneja en la provincia de Peravia, que vive en Baní y que nació en la provincia de Azua. Él es un productor del campo, de productos del campo. No es ganadero, pero es un productor específicamente de mangos y de sandías. Vamos a conversar con él y a darle las gracias a don Wilson. A él le dicen, todo el mundo le dice chihuahua, Wilson chihuahua allá en Baní. Nosotros le vamos a decir, Wilson Carrasco, y decirle a don Wilson que gracias por estar aquí. Don Wilson, usted nació en Azua. ¿A qué edad usted comenzó a trabajar y cuál fue su primer trabajo? Muchas gracias, primeramente. Muy buenos días a todo el país. Bueno, mi papá era guardia del ejército, vamos a decir, raso del ejército. Y él es banilejo, pero se casó con mi mamá Asuana. Empezó a caminar el país como militar, pero la mayoría... Que lo trasladaba mucho en esa época. Sí, señor, sí, señor. Estuve en Santiago, Valverde Ma, Monción. Y toda la vida, más o menos, la pasamos nosotros, la mayor parte de la vida en Baní, principalmente yo. Yo nací en Azua, pero todo el mundo me conoce como banilejo. ¿Cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo, yo quedé huérfano a los ocho años, fue limpiar zapatos. ¿De padre o de madre o de...? De madre, de madre. ¿Su mamá murió? Mi mamá murió y dejó cinco hijos, cinco hijos. Y usted comenzó a de limpiabotas, ¿en Baní o en Azua? No, yo limpié el zapato en Baní, en Santiago. ¿Dónde su papá lo llevaba? Sí, donde mi papá me llevaba. Bien. ¿Usted fue a la escuela? Yo me quemé en quinto curso, no pasé a sexto, pero cuando me enganché a la marina, no había tanto conocimiento de computadora, yo dije que hice un segundo teórico y me enganché a la marina. Y desde ahí vino más o menos, primero fui mensajero del Partido Dominicano. ¿En qué año usted ingresó a la marina? Yo ingresé a la marina en marzo del 1962. ¿Sei dos? Sí, señor. Ok. ¿Qué tiempo tuve en la marina de guerra? En la marina de guerra tuve yo casi cuatro años, señor. ¿Con qué rango? De grazo. ¿Y cuándo sale esos cuatro años, que usted cumplió un periodo de cuatro años? Sí, señor. ¿Depués a qué se dedicó? Bueno, la travesía mía de ahí fue que vino mi progreso, porque estuve prestando servicio en la séptima flota norteamericana en el bloqueo de Cuba. ¿Aquí o allá? En Estados Unidos, aquí en las costas cubanas. En el 1962. ¿Usted se fue a dónde? Nosotros navegamos por 30 días en las costas cubanas. Sí, pero hay un pedazo que me falta. ¿Cómo usted logró esa... fue de la marina que pasó o había salido de la marina? Cuando terminamos ese servicio nos reunieron el agregado militar norteamericano en Puerto Plata y nos preguntó qué queríamos a la tripulación. Entonces yo le pedí que me pusieran a estudiar para darle un mejor servicio a la institución. ¿Qué tiempo usted estuvo en la marina trabajando en la... haciendo curso en la marina americana? Seis meses, señor. Ok. Estudié inglés. Bien. Ya cuando usted termina ese curso, ¿qué conocimiento usted tiene? Bueno, ya yo era graduado de inglés en Washington y técnico en comunicaciones de barco en la base naval de Gricley en el norte de Chicago. Claro. Bien. Y ya regresa aquí. Regreso aquí. Pero ya no es militar. No, sí, regreso como militar. Pero ella entonces viene, yo regreso el 3 de abril del 65, me dan una vacación hasta el 19 y el 24 se habla de eso. ¿Qué hace usted durante la revolución? Bueno, durante la revolución me desaparecí por ocho días. La mayoría de los militares que no estaban acuartelados se fueron a sus casas durante varios días. A veces algunos se pasaron una semana, dos semanas. ¿Cuánto tiempo usted estuvo fuera de cuarteles? Yo duré... Más de un mes. Treinta días, señor. Treinta días. Sí, señor. ¿Y dónde se reintegra luego? Bueno, o sea, me topo con un capitán del mismo pueblo mío que me dice que me reporte porque ellos saben que yo estoy en Baní y que si lo dejo para después va a ser peor, me reporto y entonces me reintegro. Durante los meses de la revolución, ¿qué usted hace? Bueno, me quedo en la Jefatura de Estado Mayor. Pero allá en la capital. Aquí en la 27 de febrero. No, estaba ahí en la feria cuando eso. Ah, sí, sí, en el edificio ahí al lado de... Sí, señor. Entonces ahí me quedo trabajando en la Jefatura de Estado Mayor de la Marina. Muy bien. Cuando termina la revolución, ¿cuándo usted sale de las Fuerzas Armadas? Bueno, ahí cuando estaba en la Jefatura me mandan para un barco por una falta cometida. Entonces vi que no era, ya mi situación no era yo estar navegando y conseguí la baja. Y entonces pedí la baja y me dieron la baja. ¿A qué se dedica? Me dedico entonces a trabajar comercio. Yo entonces compartía con los americanos y recibían ciertas ayudas con ellos, con las tropas. Porque yo todavía, cuando empecé, cuando la guerra, bueno, yo empecé a trabajar más o menos con los militares. Y ellos me hacían mis compritas. Aquí había una zona franca cerca de donde está el Senado de la República. La zona franca de la guerra. Sí. Entonces ellos me... Al lado de la Suprema Corte de Justicia. Exacto. Yo como veterano le pedía ayuda, que me vendieran mis whisky, mis cosas, y los revendía. Y ahí empecé haciendo mi negocio. Sí, ellos vendían cosméticos, vendían whisky. Exacto. Sí, sí. Sí, ok. ¿Cuándo usted, qué contacto usted hace con las escuelas vocacionales? Bueno, ahí entonces me doy cuenta que hay unos cargos en las escuelas vocacionales y están examinando ahí donde está el banco agrícola. Pero había un coronel del ejército norteamericano ahí y fui a examinarme y le dije que lo único que quería era que si yo pasaba el examen, que me nombraran en la escuela vocacional. Y pasé el examen y duré 12 años en la escuela vocacional trabajando. En la escuela vocacional de la Fuerza Armada. Sí, señor. Ahí fui secretario. Ahí estuvo mucho tiempo el señor Frías, ¿verdad? Sí, señor. Francisco Santiago Frías. Es el papá de Santiago Frías. Exacto, el papá de Santiago Frías. Que fue una etapa muy buena de las escuelas vocacionales. Sí, sí, la mejor etapa que ha tenido la escuela vocacional de la Fuerza Armada. Ahora está muy bien, pero tuvo una etapa muy buena con frías. Sí, sí. Una cosa, después que usted termina ahí, usted se dedica a negocios financieros, a prestar dinerito y esto, ¿en qué año fue eso? Bueno, eso lo hice yo más o menos desde la escuela vocacional, pero prestando pesos, 5 para 6, 10 para 12, 20 para 24. Hay una etapa que ya yo quisiera hablar. Terminó esa etapa. ¿Cuándo usted decide irse a sembrar cosas al campo? No, yo primero tengo que decirle que yo primero me metí a las bancas de rifa. Yo era un banquero muy, muy próspero en las bancas de rifa, que eso era ilegal, pero era permitido. Era ilegal, pero era permitido. Y entonces de ahí fue que viene más o menos el bienestar económico mío. Bueno, pero ese dinero que se ganó ahí, ¿cuándo decide, en vez de ir y poner un banco en la capital, por qué se va a Baní a sembrar cosas? Ese es el salto que yo quiero que usted me dé. No, porque yo lo que hice fue hacer muchas viviendas. Yo hice edificio. Yo soy el dueño. ¿A dónde? En Baní. Compré aquí en la capital también. Yo hice el edificio que está frente, de tres plantas que está frente a donde está Amé, que eso es propiedad de nosotros. Digo que de nosotros, porque después que ya entré, ya en una edad. ¿Dónde está? Amé. O sea, la DGC. ¿En la Cinto Centenario? No, no, allá en Baní. Ah, en Amé. Donde está DGC, la policía de DGC. Eso es nuestro. Sí. Y donde el edificio que está al frente también es nuestro. Entonces usted hizo construcciones. ¿Y después? Yo me dediqué a hacer construcciones también, pero ya últimamente, ya cuando los hijos están creciendo, entonces lo que hago es que le doy los bienes a ellos que les gusta la agricultura y ellos empiezan a hacer hipotecas, cogen dinero prestado al Banco Agrícola, al Banco de Reserva y ahí vienen ellos a dedicarse a la producción. ¿Y qué siembran ellos, usted con sus hijos? Oh, cebolla, plátano, sandía, melones. ¿Y qué tiempo tuvieron en eso? No, estamos en eso. Pero ¿cuántos años tienen usted y sus hijos sembrando? Bueno. Pueden tener 10. No, más de 10. Más de 10. Más de 10, sí, señor. ¿Y el producto? ¿Ustedes lo exportan o lo venden en plaza? No, nosotros estamos firmando un contrato ahora mismo con una compañía española para el asunto de los mangos. Mire, usted puede aportarle algo a la economía de este país. Fíjese que usted me dice, yo me dediqué a bancas de juego. Sí, señor. Y después con mis hijos me dediqué a la agricultura. Dígale al país si las dos actividades fueron productivas para usted. Sí, sí, cómo no, cómo no. ¿Y usted ganó dinero en el campo? Digo yo. ¿Los hijos y ustedes ganaron dinero? Sí, 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 porque los hijos míos se dedicaron al asunto de la siembra. Después que yo hago mis bienes, que se los cedo a ellos, porque ya yo a mi edad, a mí me andan buscando siempre para que yo trabaje directamente en los gobiernos. Yo acabo de ser su director general de INEPRE y me cancelaron en este gobierno, porque yo no he dejado más o menos. Lo que pasa es que me buscan, porque nosotros somos una familia muy generosa. ¿Usted me entiende? Compartimos. Yo principalmente le he dicho a Dios que no quiero fortuna si no es para compartirlo con los demás. Y yo llevo mis reglas, porque digo que todo lo que yo tengo primero se lo debo a Dios y después a la Marina Dominicana y a la Marina de los Estados Unidos. Hay una cosa que me estaba diciendo un amigo común, que a usted no le gusta hablar y decirlo, pero me dice que usted con su dinerito a veces mantiene sectores o niños o adultos. ¿Qué casa es que usted mantiene allí en Baní? No, nosotros damos muchas ayudas, nosotros damos muchas ayudas al deporte, a los asilos, principalmente uno vive regalando. Lo que pasa es que uno no puede decir lo que da, porque entonces no tiene sentido. Pero diariamente, diariamente. Le llegan entonces muchos clientes, si se lo dicen. No, no, sino que uno todos los días, todos los días del mundo, todos los días, uno hace bienes, pero no es bueno usted estar propagando lo que usted hace. ¿Usted me entiende? Porque hay gente que sí, que lo publican y yo hago esto y no, no, no. Nosotros los chihuahuas, como nos llaman, somos desprendidos. Mire, hay dos experiencias por las que yo quería que usted nos cuente. Que nos diga si realmente un dominicano que con su familia se dedique a cultivar productos de los que nos... Fíjese que en un programa que usted y yo vimos, el director del Merca Santo Domingo dijo que trabajan los siete días y decía que la gente come los siete días, por tanto hay que trabajar los siete. Yo le quiero preguntar, ¿es la actividad productiva del campo suficiente para que un dominicano pueda hacer algún dinero para él y su familia? O sí, cómo no, si se dedica, porque para todo hay que darle dedicación. Y necesita mucho del gobierno. Bueno, yo diría que se necesita, porque cuando uno le coge un préstamo a un banco agrícola, como lo hacemos nosotros, nosotros hipotecamos todo, porque los bancos te prestan, pero te prestan con una garantía. Y ahí se metió el edificio mío de tres plantas, la casa donde está Més, y le tuvimos que hipotecar todo para poder adquirir los préstamos. Pero si se cumple, ¿se puede cumplir a los bancos y se puede hacer dinero? Es la pregunta. O sí, porque uno siembra diferentes tipos, por ejemplo, donde está la sandía, hay una siembra de plátano, grandísima, ya ahí se cosechó cebolla, entonces usted con ese dinero que le van dando, esos frutos que usted siembra a corto plazo, usted le va cumpliendo, le va cumpliendo. ¿Y los hijos de ustedes siembran o ustedes son intermediarios? No, 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 mis hijos, mis nietos y mis sobrinos, trabajan todos juntos, eso es una familia. ¿Y siembran? Sí, 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 sí. Usted ya a las seis de la mañana, usted ve a mis hijos cogiendo para la finca. ¿Y esas fincas, es una sola o son varias? Sí, son varias porque uno va comprando de pedazo en pedazo, por ejemplo, nosotros le compramos con un préstamo a la rica, un pedazo de tierra para agrandarlo, donde hay una finca grande de mango, entonces usted va comprando de pedazo a pedazo, si no puede comprar la grande, usted va a comprar de pedazo a pedazo y va añadiendo, porque, ah, pero tú vende al lado, sí, te compramos, ¿usted me entiende? Ese es un negocio que usted lo va haciendo al paso. Ya nos dijo que el financiamiento generalmente uno lo hace con los bancos y con el banco agrícola. Ahora, la mano de obra, usted para trabajar con sandías, con mangos, con plátanos, ¿usted necesita mucha mano de obra haitiana? Sí, sí, nosotros usamos mucha, bueno, en la finca más grande de mango nosotros teníamos mucho haitiano, lo que pasa es que la FDA es muy exigente y te dice no queremos tanta gente aquí en esa sierra del mango. La federación de, eso es una federación que se preocupa, para usted vender un producto fuera del país, tiene que, tiene muchos requisitos. A nosotros, a la que ponen los productos y los países para poder comprar. ¿Qué pasa con los haitianos? No, que ellos no quieren, no les gusta mucha gente en la finca, porque usted sabe que se orinan, hacen su necesidad de fisiológica, ellos no están con eso, usted tiene que ponerle baño, tiene que ponerle lavamanos y todo eso, para usted poder exportar los productos. Para que ellos acepten esos productos. Exacto, y eso pasa con todo lo que se exporta y con todos los países. Tienen supervisores expresamente para eso. ¿Y la sandía se exporta? No, ¿verdad? Nosotros mismos no hacemos exportaciones, pero porque nosotros las vendemos al por mayor. ¿Y lo más usted produce, alguien lo exporta? Sí, sí, hay una compañía española que tiene un contrato con nosotros de exportarlo a Europa. ¿Y cómo se ve en avión o en barco? No, en barco, refrigerado. Sí, sí, esos mangos, porque son muchos, son muchos camiones, muchos fulgones, porque nosotros, nosotros portamos. Vamos ahora a la otra, ya entendemos que ahí están los mangos, que él nos trajo hoy, junto con esa sandía que está al lado. Estos mangos, aquí. Estos son, esos son vanilejos. Nosotros exportamos el ki y mingolo. Este es el mango. ¿Cómo se llama este mango? Ese mango es vanilejo. Es el famoso mango vanilejo. Y nosotros lo que exportamos son los mangos grandes, ki y mingolo. Allá. Que eso lo que le guste tu ropa. Sí, señor. Bien. Otra pregunta. Esto, aquí, aquí. Esta sandía, esa que es muy grande, ¿es el tamaño promedio o eso es lo que ustedes, lo que se produce es eso? Sí, más o menos, más o menos, pero eso no está el mundo que la carga. Eso es más o menos el tamaño que se le da a la sandía, pero la mayoría… Se venden por libra o por tamaño. Los supermercados lo venden por libra, pero nosotros lo vendemos. Por ejemplo, ayer sacaron 10 camiones de sandía. Esa sandía se lo llevan a los centros turísticos, tal como la romana, por ahí. Sí, pero a mí me llama mucho la atención en esa fruta. Es la única fruta que se vende por pedazo. ¿Por qué? Bueno, porque… Los haitianos la pican, pero ¿por qué? Sí, porque es que es muy difícil. Usted comprar una… un pobre no puede comprar una sandía de esas, porque si compra un pobre… Te puede costar prácticamente 600, 600 pesos. Eso tiene que costar un supermercado, sí, porque es muy pesada. Y en los supermercados se la venden por pedazo. Entonces, lo que hace que la venden por pedazo para poder vender 100 pesos. Exacto. Si usted le pide un pedazo y cobran 50 pesos, te cobran… Por eso que en la calle pasa lo mismo. Exacto. Bien, estamos claros en eso. Don Wilson, hay algo que nosotros quisiéramos tratarles y que es muy importante, sobre todo ahora, que estamos haciendo trabajo sobre el juego en República Dominicana. El juego es parte de la cultura de nosotros. Los dominicanos juegan, tienen juegos de azar. Juegan, como dicen, ahí hasta la pica de ojo. Hay bancas deportivas que le dicen bancas de pelota. Hay bancas de loto, hay lotería. Hay bancas, hay loterías clandestinas. Por ejemplo, usted se acuerda de la famosa caraquita. Sí, 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 porque yo tenía como 100… Llueve el día aquí de la capital. Sí. Usted a lo mejor algún día lo verá por ahí. Yo soy amigo de llueve. Llueve consultaba conmigo en Bani. Cualquier problema, porque nosotros nos dieron duro cuando la oreja esa, usted se recuerda, el de las orejas. Sí, la lotería, eso. Todo se juega en combinación con la lotería o ya las lotos son independientes. Tienen su diferente, su diferente banca. Tienen lotecas, perdonando el anuncio. Sí, no importa, no importa. Tienen lotecas, tal lotecas, hay muchas bancas. Hay muchas bancas. Porque nosotros los militando, por ejemplo, a mí me gusta la pelota. Yo estudio la pelota y me gusta jugar a la pelota. Y a la lotería le han quitado como poder, ¿verdad? Sí, porque usted sabe, esta empresa con mucho poder y la lotería no era la lotería. ¿A qué se debe que yo veo tanta gente de los juegos en el Congreso? Es decir, hay muchos dueños de bancas y de lotería y del juego que son diputados. ¿Por qué a ellos les gusta la política o que quieren cuidar sus intereses? No, lo que pasa es que la mayoría de los banqueros, digo, incluyéndome a mí, uno, como es un dinero, como le digo, que no es tan difícil ganarlo. Porque usted agarra, coja 100 granos de habichuelas negras, ¿verdad? Y sáquele tres y métale tres blancas. Y que le cierren los ojos a usted, es muy difícil de agarrarlo. Eso pasa con la lotería. Son tres premios, pero son 100 números. Le da mucha brega. Entonces, eso deja dinero. ¿Por qué deja dinero? Al dejar dinero, usted tiene que buscar empleados y usted se convierte en una persona generosa. Porque usted tiene un dinero que se lo gana, no es fajado con un pico. A propósito, es generosa. Y los políticos van mucho a los banqueros a buscar recursos. Bueno, los políticos van donde quiera que hay dinero a buscar recursos. Yo fui candidato a diputado. Ah, también le ofrecieron una diputación. Sí, sí, yo fui candidato a diputado. Y perdió. Y ganaba. Ganaba. Pero tenía dos, éramos tres. Candidato a senador, candidato a síndico y candidato a diputado, que era yo. Pero los otros dos se me fueron. Porque aquí también se venden. O nos vendemos, vamos a decir. Para incluirme yo, aunque yo nunca lo he hecho. Mira, hay una posición mejor para ti, que ven conmigo y yo también. Ya que usted no está militando. Pero tengo mis preferencias. Me va a perdonar la pregunta porque no la quiero politizar. No, no, no. Si usted fuera a votar el año que viene, ¿por qué usted votaría? Oh, pero si me permitiera votar 20 veces, votar a 20 veces por Leónel. Por Leónel Fernández. Sí, señor. Y qué garantía, porque nadie vota por simpatía, se vota por convicción. ¿Usted cree que qué le garantiza a Leónel al país y a las áreas en que usted está, al juego y a la agricultura? No, no, porque yo no estoy en juego ya. No, ni me interesa ningún cargo. Yo no, ya yo a mi edad, yo lo que me necesito es mi tranquilidad. Pero yo le voy a decir una cosa. Usted, yo somos dos personas más o menos de la misma edad. Yo conozco todo este país de cabo a rabo. Leónel es la persona que más capacidad ahora mismo tiene para gobernar este país, más experiencia. Pero ya lo ya aprendió. No, usted no aprende tan pronto, eso no es verdad. Y usted lo sabe, usted lo sabe, porque yo somos de una edad más o menos. Bueno, los conocimientos usted lo adquiere, no es en las universidades, sino en la vida. Y hay muchas cosas que yo hace más o menos como dos semanas que lo dije en un programa de televisión. Usted tiene 10 empleados, pero usted tiene que estarle dando vuelta a esos empleados y chequeándolos. Y cuando usted ve que hay un empleado que usted quiere mucho, que no le está haciendo un buen trabajo, usted lo mueve para otro sitio, es como los obreros. El haitiano usted no lo puede poner en grupo. No puede ponerlo en grupo a trabajar, pues no trabaja, habla mucho. Entonces usted lo pone uno aquí, otro allí, otro allá. Y así es en el asunto del gobierno. Usted tiene funcionarios que usted ve que el pueblo vive quejándose y vive quejándose. Cámbialo y muévalo para otro sitio, si usted lo que no quiere es cancelarlo. Así es que yo pienso, no me interesa nada. Y mire, defiendo, yo no peleo con gobierno. Dios me libre. Bien, yo quiero darle las gracias a don Wilson Carrasco. Y quiero terminar con una pregunta. Este dinerito que usted con el trabajo hizo, primero en juego y después con sus hijos en agricultura, hay siempre la reinversión, es decir, le venden una finca, compra otra, pero ese dinero que ya cuando uno tiene esta edad, tiene la tendencia a dejar algo, como dice uno, para la salud. Y la ponen en Estados Unidos, lo ponen en un banco, pero hay otro que dice, déjame dejarlo para mi veje. ¿Cuál es el lugar en lo que no es campo ni en juego donde usted tiene sus ahorros? Bueno, ese es un secreto que yo no le voy a decir. Ese no lo va a decir. No, no se lo voy a decir porque estamos en televisión, pero yo se lo diría, yo no pongo dinero en banco. No, 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 yo lo que hago es que me gusta la inversión y así le digo a los hijos míos, inviertan en tierra, inviertan en inmuebles. Sí, ¿por qué? Porque esto es una isla, usted no se va a meter para el mar. No, está bien. Y creciendo y creciendo. El agua no, sí. Exacto, creciendo y creciendo las poblaciones. Usted va a necesitar tierra y usted no va a coger para el mar. Sí, pero usted tiene una cosa, cuando yo lo tenga, si ya no es muy viejo para yo hacer capital, yo soy partidario de lo que usted dice, no poner su cuarto en banco. Yo tengo tres bolsillos y en uno de los tres hay para dar. Ahí va. Usted ahora mismo me dice, mire Wilson, hay que hacer una obra social de una persona aquí que se necesitan 20 o 30 mil pesos a usted, porque yo sé que le va a dar un uso. Digo yo, deme su cuenta que yo se lo voy a depositar y yo lo hago así. Ahí, ahí en el llano necesitaban dos ayudas, una para un play y la otra, ah, y la iglesia. ¿Cuánto se le dio? Tenga 50 a usted, tenga 50 a usted. Ahora mismo cogimos para el tipo. Porque el llano, sí, eso no pertenece a Vaní. Sí, eso es un llano. Hay un llano, como lo dice uno antes, una sección, un campo. Porque hay un llano en las Matos de Farfán. Es el llano. Y hay los llanos en San Pedro. El llano de Vaní, hay Sábana Boya, Fundación, el Palmar de Ocoa, Salinas, todo eso son comunidades. Por ejemplo, en el Limonal, que son muy pobres, entonces uno comparte con lo que necesitan. Yo mismo, porque yo le he dicho a Dios, a Dios que existe, hay mucha gente que no creen, Dios existe. Y yo le he dicho a Dios, quiero que me dé para compartirlo con lo que lo necesitan. Y eso hago yo. Cuando a usted le dicen que el dominicano no quiere trabajar, ¿es verdad? ¿Quién? Cuando le dicen. Oye, esa gente, no. ¿Quién es usted? Nosotros, mire, el mejor país del mundo es la República Dominicana. Que se lo digo yo. ¿Usted sabe por qué yo lo digo? Porque Sebastián Mera, que ya yo se lo dije a usted. Yo le decía que. Mercantil del Caribe. Que disfrutara, le decía yo. Yo le compraba todo a él. Cuando yo empecé a hacer la construcción. Yo tenía veinticinpico de casa. Y yo le decía disfrute. Y estando yo en Nueva York, oigo una noticia que dice. Acaba de fallecer en la ciudad de Boston, el industrial dominicano don Sebastián Mera. Quien sufrió un accidente en una de sus empresas. ¿Usted sabe lo que hice yo? Llamé a un amigo mío y le dije, oye, me invitaste para Europa. Los ricos están muriendo porque no gastan su dinero. Así mismo. Quince días para mí, para mi hermano. Y me fui a Europa y duré quince días. En Holanda, Italia, Francia, Alemania. Es así. Ya finalmente. Usted nunca ha tenido. No lo va a decir. No, no, no. No, me refiero. Usted sabe que hay un dinero. Pero, que es el juego y el narco. Pero el juego está muy vigilado porque los gobiernos le andan atrás a las bancas, a las máquinas, a los casinos, a todo. Pero el narco. ¿Usted nunca se ha encontrado una gente que quiera lavar su cuarto? Sí. Yo no voy a decir que no. Siempre apareció. Me apareció uno. Pero no, yo no creo que fuera de eso, no. No creo que fuera de eso, no. No, él parece que hizo alguna travesura de esa porque en los gobiernos se hace mucha travesura. Sí, sí. A mí no me hable de narco porque hay muchos cuartos también que son de los gobiernos. O sí, de corrupción. Y entonces me hablaron. Y de evasión de impuestos. Evasión de impuestos. Robos de cosas. Y lavado de narcos. Son tres. Es el ame uno en narcos, lo que otro es lo que usted dice. Sí, yo creo que eso es lo más o menos, me parece. Que era de una travesía, de otra travesía. Sí, pero yo me negué. Bien. Yo le dije, ¿y por qué usted no lo invierte usted? ¿Invierta a usted? Porque a mi edad, yo tengo 80 años de edad. Y el que me dice algo a mí que me duela. Le menciono lo que a nadie le gusta que le duela. Su mamá. Para que no fallemos. Para que no fallemos. Wilson Carrasco y Castillo. Wilson Chihuahua. Gracias por estar con nosotros y gracias por esas experiencias que nos ha enseñado. Gracias también al amigo común que tenemos, que hizo posible que usted esté aquí. Gracias a usted y lo invitamos para que vaya por Vanille. Sí, vamos a ver. Y personalmente. Gracias por los mangos, ¿verdad? Y por la sandía. Señores, gracias. Gracias a usted, señor. Aufcham. A ver. Gracias por ver el video.